Almuerzo de Negocios presenta una portada de negocios. Bien, señores, y seguimos en este tu almuerzo de negocios del día de hoy. El agradecimiento a Capcana, Ciudad Destino, por el auspicio de esta sección. Emanuel Rivera. Sí, señor. Mucho de qué hablar en este día de hoy. Y traías la información sobre, vamos a seguir compartiendo con el público sobre esta parte. Sí, parte de sostenibilidad. Que tiene que ver con el costo de las elecciones, ¿no? Ah, sí, claro. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Sí, bueno, realmente es un tema que, obvio, está en vogue en estos momentos. Estábamos hablando de que el costo electoral de nuestras elecciones en República Dominicana asciende en este momento a unos 85 millones de pesos. Bueno, no, 85 mil. Basado en temas de, perdón, 85 millones de dólares. Ese es el dato. 85 millones de dólares al cambio en pesos ronda más o menos unos 5 mil millones de pesos dominicanos. Y en América Latina normalmente se toma en cuenta cuánto valió cada voto por participante. Me encanta ese cálculo. Sí, es algo que ya se viene tomando en cuenta a través de los años. Y, pues, siempre nos comparamos con, en Latinoamérica, con países de una u otra manera de renombre. Por ejemplo, en México, para las elecciones del año 2018, cada voto por votante le costó 19 dólares. ¿Por votante? Ese es un precio más manejable. Sí, más módico. En el tema de Colombia, se le disparó y se fue aproximadamente de 6 dólares por votante. Ahí está alto. Sí, ahí está alto. Pero si te cuento Perú, Perú, abismal. 10 dólares por votante, Rafael Fernández. Empatado con República Dominicana. Exactamente. Y es ahí donde voy, que lamentablemente, bueno, pues, el costo de voto por votante en República Dominicana es muy alto. Nos podemos comparar con Argentina. Argentina tiene un costo por votante de 8 dólares. Y ahora me voy a poner del lado del gobierno central, porque, wow, o sea, es muy cara las elecciones. Y en este caso, Manuel, estamos hablando de dos elecciones separadas. Totalmente. Dos elecciones separadas con dos, con características diferentes cada una. Sí, señor. Entonces, por eso se está hablando de la unificación, de si se hace más cerca. O sea, hay un debate con relación a este tema. Y yo te hago la siguiente pregunta. A ver. Manuel Rivera. A ver. Y si unas elecciones entonces producen una segunda vuelta. Ay, Dios santo. Hay que volver a votar otra vez. Se duplica. Se duplica la inversión. Se duplica la inversión. Sí, porque es la misma cantidad del universo de votantes. Sí. Quizá si tú pudieras sacar, en el caso de República Dominicana, tú sacas lo que tiene que ver la parte de las congresuales, diputados y senadores. Ah, bueno, es cierto. Ahí disminuye. Y te vas a presidenciales. Solamente. Pero como quieras son carísimas. Sí, sí, son muy costosas. No muy costosas, porque en la segunda vuelta tú estás intentando minimizar la extensión. Y hay otro capítulo que hay que tomar en cuenta, Rafael Fernández. Es el tema de la incertidumbre. Sí. En el ámbito empresarial, cuando hay una segunda vuelta, el comercio como que se paraliza. Pero claro. Porque no hay una certeza de quién será el ganador. No hay una definición. Exacto. No hay una definición. Entonces, todas esas inversiones que pudieran ser aplicadas en ese rango de 40, 45 días, se paralizan hasta ver quién será el ganador. Y eso genera más tensión. Es muy importante destacar que el tema de la distribución del presupuesto electoral, amigos oyentes, no es simplemente lo que vemos, vallas publicitarias, ese tipo de cosas. Ahí viene el tema de todo el material electoral. O sea, la impresión de la boleta, la adquisición de urnas, cabinas de votación, que son fundamentales, obvio, para asegurar que cada voto sea registrado. Pero también está la parte tecnológica, que es una parte importante del presupuesto, porque hay que darle mantenimiento y actualización de todos los equipos electrónicos. Y la implementación del sistema de seguridad, que dicho sea de paso, en República Dominicana, como ya señalábamos en el segmento anterior, todavía hay una cierta desconfianza en términos electorales a nivel informático, a nivel de sistemas de actualización informática. Tenemos lamentablemente una laguna. ¿Cómo? Tenemos una laguna en temas de confianza, como lo dije en el segmento anterior. Y esto tiene mucho que repercutir en el presupuesto electoral. Algo que también hay que tomar en cuenta es el tema de logística. Toda esa logística movilizada en este proceso electoral también se lleva a una gran tajada del presupuesto. Sí, sí, óyeme. La logística yo entiendo que es a lo que más se le invierte, porque aquí inclusive hasta de chance lo hemos tomado. Es que, Manuel, la comida tiene que llegar al mediodía. Tú vas a tener trabajando gente ahí, que van a estar mirando los números ya viscosos. Pero no solo la comida. Tú dices la comida, que es algo muy real. Pero también la movilización de votantes. Por supuesto. Tú sabes que aquí el que no moviliza gente, Rafael, no gana. Es una realidad. Busca una guagua unos días antes de la elección. Si tú quieres alquilar una guagua por una actividad que tiene Manuel Rivera, no la encuentra. Porque están todas ya tomadas por los partidos, tanto que los gremios o los empresarios del transporte tienen compromisos políticos, pero también alquilan sus aguas, por supuesto, que es válido para que los partidos muevan a su gente y para que la gente se pueda también transportar entre pueblos y todo ese tipo de cosas. No, y que es algo que ya realmente lo hemos adoptado como válido. O sea, el que un partido movilice a su gente y que le facilite el medio de transporte. Eso se ha tomado en cuenta como algo válido. Es un tema de que, óyeme, todo el mundo quiere ganar y pone sus recursos a disposición del electorado para que también puedan hacer el sufragio. Algo que no se me puede perder para que también se debe tomar en cuenta es el tema de la campaña de educación al votante, Rafael. Eso entra dentro del presupuesto electoral. Que aquí hay muy poca, pero muy poca campaña de educación, entiendo yo. Aquí el abordaje también no fue el correcto. No, no, no. Por correcto, tú poner a urbanos y cosas de esas. No, tú sabes que también es un tema de tendencia. Y a los famosos influencers. Sí, porque es un tema de tendencia. Lamentablemente yo siento que hay muchos creativos que no están creando casi nada. Y con esa razón, con ese análisis, uno lo que ve es como que se van por el tema de tendencia, lo que más se mueve, lo que más bulla hace. Y por ahí entienden que puede llegar el mensaje. Yo entiendo que estos puntos tienen muchas oportunidades de mejora. De mejora. Estoy de acuerdo contigo. Sí, eso es una realidad. Y el tema de los presupuestos, como tú bien lo acabas de señalar, tenemos 10 dólares por votante para poder lograr que eso sea así, muy alto. Para una nación como nosotros. Sí, eso es muy alto. Una nación así, como que bien desarrollada. Eso hay que irlo bajando porque eso habla de lo que es la parte de una eficiencia. Y no me vengan con la frase de que la democracia sale en carísima. No me vengan con eso. Sí, siempre salen con eso. No me vengan con eso porque la Junta Central Electoral, al final del camino, siempre queda corta con el tema que tiene que ver con los presupuestos percibidos. Y miren aquí las historias de por qué el dinero no le da. Claro. Esa es una realidad. Mire, y moviéndonos y quedándonos en la República Dominicana, pero moviéndonos a la parte de turismo. Atención Puerto Plata. Y es que Puerto Plata está afianzando lo que es su liderazgo en el tema de cruceros, ya que en el universo de República Dominicana de cruceros, Puerto Plata está captando el 75% de las llegadas de cruceros a la República Dominicana. Así que a mí me encanta esto porque ya hay un posicionamiento de Puerto Plata como destino turístico y en algún momento tú lo has dicho, Manuel, que no todo se debe parecer a la zona este. No, o sea, cada clúster turístico debe tener su realidad, su esencia y su posicionamiento. Mira, está haciendo lo propio Santiago, por lo que es el turismo de salud. Porque es que el turismo es muy variado, Manuel Rivera. Sí, eso es así. Entonces Puerto Plata está generando el 75% de las visitas con todo este tema de Amber Cove y Taino Bay, que son sus grandes puertos de recepción de cruceros. También hay que felicitar con buenas notas a Puerto Plata, no solamente que está recibiendo el 75%, sino que está recibiendo las marcas más importantes de cruceros del mundo. Señora, que hemos visto cruceros que están en el top 3 de tamaño a nivel mundial. O sea, y que esos cruceros, por esa importancia y por ese señority que tienen, no pasan por cualquier país. Manuel Rivera. Esa es verdad, es verdad. Tienen que tener una trascendencia. Una trascendencia en la ruta y Puerto Plata se está convirtiendo en eso. Hay que decirlo, Manuel Rivera, la seguridad ha cambiado muchísimo en Puerto Plata a su favor. No sé si has escuchado siniestros importantes desde el punto de vista de ratería, de robo y todo eso en Puerto Plata. Eso está bien controlado. Eso está controlado. Sí, eso es verdad. Muy controlado. Eso está controlado. Porque acuérdate que lo primero que hace un crucerista, luego de que se apega del avión, del barco, perdón, es comenzar a pasear por el malecón de Puerto Plata, que es bellísimo. Sí, súper bellísimo. ¿Te gusta el malecón de Puerto Plata? Me fascina. Yo de hecho tengo un recuerdo que me da nostalgia porque en mi Semana Santa de adolescencia era allá que yo me la pasaba. Ah, no, pero espérate. Un vínculo con Puerto Plata. Sí, totalmente. Así que la romana sigue en segunda posición con relación a cruceristas con su participación y de acuerdo al Banco Central que nos trae cifras, 275 buques tocaron el puerto dominicano en primer trimestre del 2024, de los cuales 174 hicieron su caída o su abordaje ahí en Puerto Plata. Reafirmando su liderazgo. Así que las terminales de crucero de Capcana, Isla Saona y Pedernales están trabajando lo que es el ingreso de cruceristas ya para lo que va de año. Es decir, lo que decimos como los puertos de cruceros emergentes. Menciono a Capcana, Isla Saona y Pedernales que tienen mucho futuro Manuel Rivera. Así que me encanta escuchar esto. Me encanta que República Dominicana vaya posicionando lo que son sus clústeres turísticos. Nosotros hablábamos la semana pasada de Santiago, estábamos hablando de Puerto Plata, lo del este está bastante claro. De hecho, sabemos que en el este, por ejemplo, en el aeropuerto de Punta Cana es donde más se reciben la llegada de turistas. Y allí, como un dato a favor, allí también se han hecho estudios que revelan que es de los aeropuertos mejor valorados de República Dominicana. De hecho, hay un estudio que acaba de lanzar, según una encuesta del Banco Central, se registra como el aeropuerto de Punta Cana, que es el que más turistas recibe, se mantiene como pionero y como de los principales en el top of mind de los turistas que vienen al país, que son encuestados y que cuando se le pregunta si el propósito de su viaje fue, estuvo o cumplió la misión, ellos dicen que sí, confirman de que sí, ciertamente se han sentido a gusto. Siguiendo ya para cerrar, dándole un poquito de input a toda esta parte del turismo con buenas noticias, la ocupación hotelera promedio del país se disparó en un 4.8 en el primer trimestre de este año. Estamos hablando que la ocupación de hoteles alcanzó el 84% a nivel general. O sea, están llenos los hoteles. Ya lo saben, cierto. Y las zonas con mayor crecimiento están nada más y nada menos que tu amada y querida Boca Chica. La matica. Tu amada Boca Chica con un 20,9% y Romana y Valle Aive con 8,6%. Siempre lo diré. Pedrito es uno que me vive relajando y me vive mofando porque es un clasista. De que de las mejores playas de República Dominicana, Boca Chica es una de ellas. La mejor. Oye, Boca Chica tú le das para adentro y el agua te da en la cintura. En la cintura. Es una maravilla. Tienes arenas blancas. Estás cerca de Santo Domingo. Tienes una vista preciosa. Sí, sí, sí. Amo Boca Chica. Ahí lo único que yo le cambiaría es... ¿El qué? El... El... El environment. Ya. El entorno. Lo dije en inglés. Tradúcelo. El entorno. Yo le cambiaría un poquito el entorno y los que convergen en esa playa. ¿Tienes alguna queja del pescado frito y de los yaniqueques? No, de eso no tengo queja. Ahora, de algunos que visitan la zona... Cuidado. Que hay que... Hay que... Educarlos. Sí. Para no decir otra palabra. Hay que educarlos. Es el único tema. Porque la playa es bellísima. Es referente. Pero ciertamente los que están ahí, los lugareños de la zona... Sí. Los lugareños de la zona. Los que hacen vida y comercio en la zona. Sí. Lamentablemente dañan. Dañan el entorno. No, todavía existe el personaje del Sanky Panky. Ya no los veo, ¿eh? No, no. Ya no los veo, ya no, no. Ya no los veo, ¿eh? No, ya no, no. No, porque tú sabes qué es lo que pasa. Que el turista, europeo por demás, alemán, francés, no está yendo a Boca Chica. No. Por eso se fueron los Sanky Panky para Punta Cana. No quieren nada con la Dominicana. Ya. Vamos a hablar claro. No quieren nada con la Dominicana. El Sanky Panky llegaba a Boca Chica siempre que los turistas franceses, alemanes, canadienses fueran a Boca Chica. Como ya no van, no tienen vida. Ahora tienen que dirigir a Punta Cana. Cualquier pregunta sobre el tema, ¿eh? A Manuel Rivera. Cualquier pregunta, ¿eh? Yo porque tengo algunos amigos. ¿Eh? Amigos que me cuentan. Cualquier cosa, Manuel Rivera, puedes responder. No, lo que pasa es que tengo amigos que sé, que sé. Así que, Manuel, vamos a una pausa comercial. Vamos a agradecer a Capcana por el oficio de esta sección. Vamos a un break. Y al retorno venimos con más aquí en Almuerzo de Negocios. Y si ven a Rabelo por ahí por el norte, ya ustedes saben, tómense una foto con él.